a pilot, ataca, vamos a confrontarlo inmediatamente y es Betler ahora aparece, ha fallado momentáneamente el despeje es Betler y es Amancio Amancio perseguido por Piot ver al equipo después de padecer una lesión que le ha tenido apartado de estas actividades algún tiempo intentaba Piot profundizar la velocidad de Celso el balón de él, Juan Mora Piot, el capitán que ha fallado espectacularmente pero no sabemos por qué sin error el Meta Junquera ha conseguido adelantar en el marcador al estándar que goza así de la ventaja de dos goles respecto al Real Madrid cero para el estándar de Liesa Rosa Velázquez es Amancio Pilo recuperado Velázquez vigiladísimo por tres contrarios Real Madrid cero, estándar de Liesa uno ha podido llevarse la pelota a Amancio pero se lo ha impedido de Valque poco hasta ahora es el más activo de los jugadores madridistas no ha pasado con precisión a Amancio el capitán pilot, autor del tanto belga Juan Moé apremiado por la consecución del gol del contrario se ha puesto nervioso y falla en muchas ocasiones no sólo en el entramado del juego sino en el tiro a puerta cuando se aproximan los delanteros blancos cosa que hacen con menos frecuencia que los belgas que ya han dispuesto además de la del gol de dos ocasiones para volver a batir la meta de puntero es Pilo 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 de nuevo desde esa posición casi marcó el gol anteriormente y Sammoer vuelve Pilo 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 Velázquez de Valque Valque ha salido delante de Amancio anticipándose la acción del interior derecho y otra vez este ahora el Madrid ha de jugarse el todo por el todo vale directo a puerta el de las que le tiré y los barrera constituida por piloto y en el extremo derecho y entonces a esa que ahora ocupa de de las que se lo vieron en esta jugada de mancio a la que pusieron cerco cinco jugadores contrarios es decir de pire a piloto de pire de nuevo ha sordentado momentáneamente de diego y ha sido de válquez y ha interceptado pilar decimos quinta copa de europa de calce arrechafado panmoer y los empate a dos en el estadio bernabéu en madrid segundo encuentro falta asunto me vi calce está marcando siguiéndole a todas partes en todo en un salto espectacular y los y velázquez ambos se vigilan los y propiamente y los y los de nuevo sobretaca de nuevo el río defectuoso que ha interceptado filo es un es de valje y esta al estándar no sólo favorables humano el saque de pierre y lo ha rechazado dicen sirvi de nuevo pero demasiado bajo si lo decir y tiro el piloto por ustedes y los disimitados por velázquez de pire y es arrechazado verlet rebote en grosor y los arrechazados espectacular no ha podido hacerse con el balón velázquez que una vez más fanmoer ha jugado favorablemente para su equipo sensacional este interior derecho fanmoer así como el medio volante izquierdo piloto ha disputado esa pelota ha seguido por gáliz a su altura va piloto un poco más adelantado pirri a la expectativa de un posible grosor calte grosor de nuevo amantes yo ¡Gracias!